Muy bien, buenas tardes a todos. ¿Por qué Forex es el mejor mercado para especular del mundo? Bueno, 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 tiene buena pinta, tiene buena pinta el webinar de hoy. Vamos para allá. Mi nombre es David Anzabal, soy day trader en el mercado de divisas Forex desde aproximadamente unos 10 años. ¿Cómo va pasando el tiempo? Súper orgulloso de haber tomado la decisión de hacerlo, de dar el salto de las empresas que tenía en ese momento al day trading. Y bueno, pues poco a poco que también cada día marcando hitos. Sabéis que, bueno, no me voy a poner ahora muy profundo. Paso de diapositiva. Recordad que estos webinars vamos a tener, dentro de poco vais a tener muy buenas noticias. la cantidad de cosas nuevas que vamos a hacer. Recordad que estos webinars están esponsorizados por markets.com, que está haciendo un trabajo fantástico en España, en todo el mercado latinoamericano. Muy bien, Forex es el mejor y mayor mercado del mundo. Muy bien. Vamos a ver comparaciones con el resto de los mercados. Bueno, un saludo a todos los que estáis en el chat. Saludos desde Chile, dice Sebastián. Y saludos desde un montón de sitios en España, incluidos desde Valencia. Roberto comenta, a ver si hago contigo un curso dentro de poco. Aunque no, aunque me veo verde todavía para sacarle el jugo tiempo al tiempo. Fantástico, Roberto. Cuando quieras. Saludos desde Valladolid, dice Oscar. Ah, pim, 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 pim. Bueno, hay más comentarios. Luego vuelvo a vosotros. ¿Vale? Bien, vamos a comparar el mercado de divisas Forex con el resto de los mercados. Y vamos a ver por qué el mercado de divisas Forex, pues es el mejor y ya está. ¿Vale? Y punto pelota, como dicen algunos. Bien, Forex comparado con acciones. Vamos para allá, David, desde Barcelona. Vamos a ver el Forex comparado con acciones. Primero, es un mercado que se ha abierto las 24 horas. Por tanto, se va a ajustar mejor a nuestro horario. Va a tener mejor pinta de no ponernos limitaciones. Vamos además a evitar esos gaps que se pueden producir entre la sesión de un día y la siguiente. Mercado continuo. Mercado 24 horas. Solo cierra los fines de semana. ¿Vale? Incluso un fin de semana como este en el cual pensábamos que podía haber algún gap de apertura debido, bueno, pues a los conflictos que estamos teniendo internacionales, tanto en Gaza como el derribo del avión la semana pasada. Bueno, pues no ha habido gap de apertura este fin de semana. No hemos tenido tampoco. Un poco en contra de lo que yo esperaba. Yo pensé que este fin de semana podríamos tener algún gap importante. Por eso, además, también os dije en el webinar que hicimos de finalización de la semana. Recordad, hay dos webinars. Yo sé que todos los webinars son importantes. Pero hay dos que siempre quiero que veáis todas las semanas. Si no podéis verlos en directo, recordad que podéis ir a nuestra página web. Está aquí abajo, fxforaliving.com, ir o a nuestro blog o a nuestro canal de YouTube para ver los vídeos. Si no podéis verlo en directo, siempre lo podéis ver en diferido. ¿Vale? Y recordad esos webinars tan importantes como son el de lunes a la mañana, el que hemos hecho esta misma mañana. Webinar de preparación de la semana. Y luego el webinar de finalización de la semana. ¿Vale? Muy bien. El primero es importante para ver cuál es el mapa de carreteras que vamos a tener a lo largo de la semana. Qué eventos son importantes en la semana. Qué niveles prevemos que pueden ser rotos durante la semana. Y el webinar de finalización de la semana, aunque muchos igual no venís porque ya ha terminado la semana de trading o está terminando, es muy importante para hacer un recap de lo que hemos hecho, de lo que ha sucedido, de lo que puede pasar el fin de semana y un poco también para coger fuerzas. ¿Vale? Recordad, cada día tenemos un nuevo, una nueva sesión de trading. Mañana van a estar los mercados abiertos. El lunes también. No nos agobiemos. ¿Vale? Bien. Bueno. Forex comparado con acciones. Mercado que está abierto las 24 horas. Vamos a tener un apalancamiento hasta 50 veces superior. ¿Vale? 100 veces a 1 versus 2 veces a 1. Incluso mayor. ¿Vale? Los que tengáis cuenta con markets.com. Recordad que tenéis un apalancamiento. Cuidado. Máximo de 200 a 1. ¿Vale? Bien. En Forex normalmente se dice que no hay comisión, pero cuidado. ¿Vale? Hay que entender que cualquier empresa que os vaya a ayudar a intermediar en el mercado, es decir, lo que normalmente se denomina el broker, broker-empresa, no broker como persona física, sino el broker-empresa, la empresa que os va a permitir entrar en el mercado, ¿vale? En la cual vais a abrir la cuenta, etcétera, etcétera. No podría subsistir si no existe una comisión. Por lo tanto, dentro del SPED está siempre su comisión. ¿Vale? Bien. Ejecución instantánea de órdenes. Forex es un mercado líquido. Un mercado con un montón de liquidez. Vamos a ir viendo que es el mercado más líquido que existe. 30 veces incluso superior a Wall Street en un solo día. ¿Vale? La liquidez en un día en el mercado de divisas equivale a la de todo un mes en Wall Street. ¿Vale? S&P, Dow Jones, etcétera, etcétera. Y eso nos permite tener una gran liquidez, siempre tener una contrapartida y que sean ejecuciones prácticamente instantáneas. Ejecuciones muy rápidas. ¿Vale? No vamos a tener limitaciones a la hora de ponernos cortos. ¿Vale? Sabéis que, sobre todo ahora, los confines del año 2012, ¿vale? Agosto, julio. Las medidas se empezaron a tomar ya un poco más tarde. Abril, mayo, julio, agosto, septiembre del 2012. ¿Vale? Cuando se prohibieron las posiciones en cortos debido un poco a que la gente no se pusiera corto en instrumentos financieros que podían debilitar, por ejemplo, España, deuda periférica. Acciones que pudieran tener que ver con el mercado continuo también en España. ¿Vale? Bien. ¿Por qué? Bueno, pues para evitar, precisamente, es una medida que yo estoy completamente en contra. El mercado tiene que ser completamente democrático. ¿Vale? Hay una expresión de Daniel Acalle que cuando estuvo con nosotros en la Trading Week. Recordad que siempre tenéis la última semana de enero la Trading Week en Lanzarote. Podéis verlo en nuestra página web de tradingweeklanzarote.com. ¿Vale? Cuando tuvimos a Daniel Acalle, ¿no? Pues nos hacía varios comentarios. Que además, a ver, todo el mundo lo sabemos, pero muchas veces hasta que no te das cuenta y te lo dicen de una forma tan clara, ¿vale? No lo interiorizas, ¿no? Y un poco nos puso ejemplos sobre cómo cuando el especulador siempre es el malo, ¿vale? En la televisión. Y cuando intenta subir los precios en las materias primas. Bueno, lo tenemos puesto todo en la conferencia que él dio. Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente es una conferencia privada. Eso sí, porque está dentro de nuestro plan Platinum en el curso online. ¿Vale? Bien, bueno, vuelvo al guión que me estaba ya saliendo. Bien, no limitaciones a la hora de ponernos cortos. He comentado, ¿vale? Grandes transacciones de fondos no van a mover el mercado. ¿Vale? Es decir, a ser un mercado tan líquido, pues no vamos a tener problemas a la hora de movernos. ¿Vale? No cuando entramos, por ejemplo, en acciones españolas que, pues, la intervención en un momento dado de un fondo o si cuatro personas se ponen de acuerdo a darle caña, pueden en un momento dado, pues, mover el mercado. No pasa eso en el mercado de divisas Forex. ¿Vale? Por lo tanto, analistas y firmas, brokers, tienen menos probabilidades de mover el mercado. Siempre vamos a tener contrapartida, como he comentado, muy relacionado a lo que he comentado antes, de que es un mercado muy líquido. ¿Vale? Mercado con mayor crecimiento interanual. Y, bueno, pues, en divisas Forex, con estar con tres, cuatro pares, tenemos más que de sobra. No tenemos por qué estar eligiendo más de 8.000 acciones. ¿Vale? Bien. Forex comparado con índices futuros. De nuevo, es un mercado que está abierto las 24 horas. No tenemos que estar pendientes de aperturas y cierres de los mercados. En algunos de los índices. Apalancamiento 10 veces superior. ¿Vale? Normalmente, la media de las garantías que te van a elegir cuando abres una cuenta de futuros, pues, suele ser unas 10 veces a una, 12 veces a una. ¿Vale? La máxima exposición que podrías tener en una cuenta en futuro. Sin embargo, en Forex sabéis que podéis tener 100 o 200. Aunque, cuidado con esto. No sé si lo menciono luego en las diapositivas, pero, pues, acaso lo voy a decir ahora. ¿Vale? A ver, el apalancamiento es un buen amigo nuestro. Pero hay que tenerle muchísimo cuidado. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado con el apalancamiento. El apalancamiento nos va a ayudar cuando las cosas van bien. Pero también nos puede perjudicar y mucho cuando las cosas van mal. ¿Vale? Sabéis que, además, por mucho que cuando abrimos la cuenta en nuestro broker, el apalancamiento que nos permite es, por ejemplo, 100 a 1 o 200 a 1, en realidad, el apalancamiento que nosotros estamos usando es el que nosotros, de una forma manual, elegimos cuando ponemos el número de contratos, el número de lotes, en nuestra posición. Esto se entiende muy bien con un ejemplo. Vamos a suponer que en un momento dado yo voy a entrar con, perdón, he abierto una cuenta de 10 cash, 10.000 dólares. ¿Vale? Tengo una cuenta de 10.000 dólares. Si en un momento dado yo entro con una operación de 10 cash, 0,1 en MetaTrader, estaré entrando cash, 1 a 1. ¿Vale? Entro con 10 cash, que son 10.000 dólares, que es justo lo que tengo en mi cuenta. Igual que si lo hiciera en el banco. Pero si pongo una orden de 100 cash, 1 en MetaTrader, estoy entrando con 10 veces más del capital que tengo como garantías en dicha cuenta. 100 cash contiene 10 veces a esos 10 cash. ¿Vale? Por lo tanto, ahora en vez de utilizar un apalancamiento 1 a 1, como antes, estoy utilizando 10 a 1. Me da igual que mi cuenta me permita apalancarme hasta 20 veces más, incluso si es una 200 a 1. Yo estoy eligiendo en cada momento el apalancamiento que decido según el número de contratos. Contratos, ¿vale? Hay un webinar que os recomiendo para la mayor comprensión de este tema y que es el siguiente. Vamos a buscarlo ahora mismo. Bien, vámonos a formación, vídeos. Recordad que los últimos webinars los podéis encontrar en el blog. Y tenemos algunos, los educativos, sobre todo en la sección de formación gratuita, vídeos. Pero el resto los podéis conseguir todos en el blog. Todos los últimos que estamos subiendo. Muy bien, un segundito porque está entrando el vídeo. Bien, bueno, mientras entra vamos a continuar. Bien, bueno, tenemos una liquidez hasta 100 veces superior en el mercado de Spot, Forex, al que tenemos solamente en el mercado de Futuros. 100 veces que no está nada mal. Muchas veces decimos, guau, la liquidez que tenemos en el mercado de Futuros, por supuesto, es buenísima, pero hasta 100 veces superior. Ejecución y instantánea de órdenes, eso también lo tenemos en el mercado de Futuros, ¿vale? Siempre que tengamos contrapartida, que la solemos tener también en el mercado de Futuros. Si, ojo, estamos con mercados líquidos, ¿vale? Ahora, eso sí que es verdad, el mercado de divisas Forex tiene mayor crecimiento interanual que el mercado de Futuros, ¿vale? Bien, bueno, 24, no sé qué ha pasado aquí, voy a darle de nuevo a refrescar. Esto ha ido a quedar aquí paradito, ¿vale? Mercado de 24 horas, como estábamos comentando. Vamos a ir viendo cada uno de estos puntos que hemos puesto en consideración, ¿vale? Vamos a ir echándolo en vistazo. Mercado de 24 horas. Posibilita ajustar nuestro horario de trading según nuestros hábitos de vida, horario de trabajo, ¿vale? Siempre hay actividad en el mercado Forex, como sabemos, ¿eh? A ver, siempre, por supuesto, que podemos buscar, independientemente de nuestro horario, un mercado que esté abierto, ¿vale? Pero siempre nos va a dificultar el proceso. Esto no es tan fácil como, ahora, bueno, ahora me cambio el petróleo, ahora me voy al Nasdaq, porque estoy en la tarde mejor, o a la mañana estoy en el DAX. No es tan fácil, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque cambiarse de un mercado a otro sí que es fácil, pero no especializarse. Conocer 100% los fundamentales de esos países, empresas, índices, ¿vale? No es tan fácil, ¿vale? Tenemos que especializarnos 100% en lo que estamos haciendo. No es ir de un sitio para otro. Es especializarme a más no poder en lo que estoy haciendo en ese momento, ¿vale? En cómo se comporta cada par o cada acción, ¿vale? Cada día, a las mismas horas del día. Ese es el secreto final que va a ser de nuestra consistencia. Por lo tanto, también cuidado con esto, ¿vale? La posibilidad de ajustar nuestro horario de trading según estas 24 horas en las cuales está abierto el mercado. Está muy bien, pero no es tan bonito como parece, ¿vale? Es decir, los mercados, en un momento dado, como estoy comentando, ¿vale? Nos van a abrir ciertas posibilidades, ciertas ventanas de actuación y en un momento dado nos van a exigir también a nosotros unos horarios mejores que otros para operar, ¿vale? Por ejemplo, por poner un ejemplo e ir un poquito más al grano. A ver, está muy bien poder operar a las 10 de la noche si vivimos en Europa, pero es que claro, cuando igual tenemos más oportunidades es en la apertura europea. Los que vivís, ya sea en Europa o en América, pues donde vamos a tener también mejores oportunidades es en el inicio de la sesión americana, que es cuando nos despertamos en América, o nuestro mediodía en Europa, ¿vale? Mucha gente igual dice, bueno, yo termino de trabajar a las 6 de la tarde, venga, voy a intentar utilizar, intentar hacer trading de 6 a 8. Está bien, vas a tener el mercado de divisas abierto, pero igual no es el mejor momento para operar, ¿vale? Por lo tanto, bueno, estoy de guardia, tal, he trabajado de día, puedo, por lo tanto, operar durante la noche en la sesión asiática. Está bien, el mercado de divisas está también abierto, pero quizás no sea tampoco la mejor hora, ¿vale? A no ser que vayas a utilizar una estrategia en rangos más estrechitos, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, apalancamiento 50 veces superior. Esto es en relación a las acciones, ¿vale? Bien, las acciones en un momento dado, el apalancamiento que nos van a dar es 1 a 1. Pongo ahí ejemplos que igual podrías tener hasta 2 a 1 y 4 a 1 dependiendo con qué broker estés, ¿vale? Que te pueda dar ciertos créditos con ciertas condiciones, pero bueno, lo más normal es que cuando estás en acciones vaya a ser 1 a 1, ¿vale? ¿El Bay Power, por lo tanto, qué es? Bueno, pues este apalancamiento que nos permite tener una media de 200 a 1, ¿vale? 50 a 1 en Estados Unidos por la NFA, 200 a 1 más o menos en el resto del mundo, ¿vale? Ese apalancamiento lo que te va a permitir es ese Bay Power, que es lo siguiente. Antes he puesto un ejemplo, por lo tanto, me he adelantado un poquito y ya hemos hablado de esto, ¿vale? Si en un momento dado invertimos 1.000 dólares en acciones, ¿vale? Pues podremos comprar un valor accionarial de 1.000 dólares. Si, por ejemplo, hay acciones que cuestan 20 dólares, pues podría comprar 50, ¿vale? Si invertimos 1.000 dólares en garantías en una cuenta de Retail Forex, pues podríamos controlar hasta 100.000 en divisas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si tenemos un poder de apalancamiento de 100 a 1, con el ejemplo que he puesto antes, ¿vale? Antes he puesto un ejemplo de una cuenta de 10.000 dólares. Bueno, en este caso el ejemplo es con una cuenta de 1.000 dólares, ¿vale? Y si mi apalancamiento es de 100 a 1, pues podría entrar hasta con 100.000 dólares, que son 100k, que es 1 en MetaTrader. Un contrato estándar, ¿vale? Bueno, lo que vemos en principio es una maravilla. A ver, ¿en qué sitio podemos tener este crédito instantáneo? Hay muchísima gente que entra en los mercados financieros después de haber estado durante muchos años con actividades empresariales y estar muy cansado de no encontrar financiación para sus empresas, pues en mercados con apalancamiento, como puede ser los CFDs o puede ser en concreto donde más apalancamiento hay, pues es en el mercado del Forex, ¿vale? El spot. A ver, esto está bien, ¿vale? Pero tampoco hay que idealizarlo tanto. Quiero decir, nunca toméis la decisión de entrar en el mercado Forex solo porque penséis que os están dando más dinero en el banco. No es así. ¿Vale? Es y no es. Por supuesto que vas a poder meter una posición nominal de 100k teniendo solo 1.000 dólares. Pero no nos hagamos pajas mentales tampoco. No significa que tú estés teniendo esos 100.000 dólares, ¿vale? Lo que significa es que lo que puedes ganar o perder es mayor o menor en relación al dinero que tú dispones. ¿Vale? Pero tanto por el lado positivo como por el lado negativo. ¡Ojo! ¿Vale? Cuidado con esto. Normalmente, ¿quién empieza? A ver, el que empieza haciendo trading, ¿en qué pensáis que piensa? A ver, en el chat, los que estáis empezando, venga, por favor, los que estáis empezando, que os habéis sentido traídos por el trading, ¿en qué pensáis? Venga, ¿qué es lo que pensáis normalmente cuando estáis haciendo trading? ¿Por qué os habéis metido en este mundo? ¿Por qué os habéis metido en este webinar en concreto? ¿Seguro, Alex? ¿Cuánto tiempo llevas tú? ¿Gabriel, seguro? Bien, vale. Bien, bueno, está viniendo comentarios de todo, ¿vale? Pero ahora ya están empezando a venir de los que yo sabía que ibas a decir, ¿vale? Ganar dinero. Avaricia de forrarme a costa tuya, dice. Todo el mundo piensa que se va a hacer millonario fácil y rápido. Ganar algún dinero extra. Forrarnos hasta ver la realidad y, aun así, todo es apasionante. En ganar un sueldo sin necesidad de depender de un jefe. Bueno, son comentarios que habéis ido diciendo. Gabriel, Sergio, Dafne, Alex, Ibai, Jorge, Oscar. En aprender y mantener intacta la cuenta y si es posible rentabilizar algo. Rocío, porque me gusta escucharte siempre que tengo tiempo. Muchas gracias, Rocío. Francisco, para ganar dinero. Pero no creo, Rocío, que hayas entrado solo porque te gusta escucharme, sino también porque piensas en que puedes ganar dinero, ¿vale? Para conseguir ingresos, como dice Francisco, David, ¿vale? Ser un friki. Buscar algo de ganancias. Bien, vale. Y hay otros, que además son los que habéis contestado antes, esos que ya lo tenéis preparado, ¿vale? Que decís, no perder pasta, como dice Gabriel, o Alex en gestionar el riesgo del dinero, ¿vale? Ah, vale, gracias, Rocío. A ver, cuando empezamos, normalmente, si entramos en los mercados es para ganar dinero. Hemos visto un banner por ahí, lo que sea. Y venga, o un amigo te ha comentado algo, que es todo el trading, ¿vale? Y nos metemos, ¿vale? Venga. Una vez que empiezas a ver que no es tan fácil, y siempre que superes esa fase, porque si no, igual lo mandas todo a freír puñetas y ya está, y ya no estás, no estás igual dentro de seis meses en estos webinars, ni haciendo trading por tu cuenta, ¿vale? Una vez que lo superas, empiezas a darte cuenta que, de verdad, tu trabajo como trader no es ganar dinero. Ojalá lo ganes. No vamos a estar perdiendo tiempo. Pero tu trabajo como trader es gestionar el riesgo. Riesgo. Tu trabajo como trader es gestionar el riesgo, ¿vale? Y, gestionando el riesgo, ganarás dinero, siempre que lo hagas bien, ¿vale? Pero si empiezas solo con la mentalidad de que quieres ganar dinero en cada operación, mal vamos. Mal vamos. Es normal que pienses así. Así pensaba yo también cuando empecé. Es lo normal. Porque si no, ¿para qué te metes en esto? Lo que pasa es que luego vas viendo que el trading va de otra historia. Si no llegas nunca a aprenderlo, el mercado ya te saca del propio juego. Así que hay gente que igual ni se va a dar cuenta de ello, porque ya el mismo mercado le ha sacado del juego. Sin embargo, el que, bueno, después de que le han pegado unos cuantos golpes, pero sigue ahí sobreviviendo, lo tiene o tiene potencial de tenerlo mejor, ¿vale? Jorge dice, por la semana pasada que estuve con vosotros menos días, es cierto que una semana de trading sin escucharte es más aburrida. Gracias. Alex dice, joder, he acertado. Gracias a tus webinars. Cuenta la historia tan integrante. Supongo que ya la he contado, ¿no? ¿Cuál es la historia? ¿A cuál te refieres? Bien, bueno, hay más comentarios. A ver, hay uno. Vamos a ver que estaba hablando del apalancamiento al principio. A ver que lo he perdido. Dejadme que vaya arriba del todo. Bien, Jorge Gil. Mira, yo creo que... Vamos a ver si tenemos aquí el... El vídeo. ¿Vale? Nos vámonos aquí a los cursos online. Y dentro del curso online nos vamos a... No lo veo ahora. Aquí está. Gestión monetaria con cuántos contratos entro al mercado. ¿Vale? Os paso el enlace para que lo podáis ver en el chat. ¿Vale? Ahí os paso el enlace. Bien. Además tenéis una hoja Excel, ¿vale? Que os podéis descargar. Que os va a ayudar a calcular el número de contratos con los cuales podéis entrar al mercado. ¿Vale? Según estas cosas que estamos hablando. El máximo riesgo por operación. ¿Vale? ¿Cuál es el valor de vuestra cuenta? Etcétera, etcétera. ¿Vale? Y un poco en relación a esto, tenemos a Jorge Gil que pregunta. Respecto al tema del apalancamiento, hay una cuestión que no entiendo muy bien. Y que os he oído a ti y a Boris Schlossberg. ¿Por qué es malo el apalancamiento alto si, por ejemplo, mantienes un margen de pérdidas fijo de 1% de capital disponible en una estrategia? A ver. Tú mismo te has contestado. Si eres disciplinado y un poco en relación a este webinar al cual yo os estoy refiriendo. Ya estás definiendo que el máximo, lo máximo que vas a perder es un 1%. Estás ya limitando de una forma muy disciplinada el máximo apalancamiento que vas a tener. Es decir, si vas a perder un 1%, normalmente el apalancamiento que te va a dar en un stop loss de 40 pips. Es como mucho 2 a 1. Si en un stop loss, en el cual hay unos 20-30 pips, vas a ir apalancado como máximo 4 a 1. Y irás igual a todo meter apalancado si tu stop loss es de 10 pips, más de 5 a 1, no llegas a un 10 a 1. Es decir, en esta hoja Excel que os podéis bajar, nosotros estamos viendo cuál es en un momento dado dicho apalancamiento máximo que podemos tener. Y ahí te estás limitando. Pero el que no utiliza esta hoja Excel y entra con los contratos que le da la gana, no tiene una consistencia ni un conocimiento de qué es lo que está haciendo. Así que mucho cuidado con ello. Sin embargo, si tú arriesgas un 10% en vez de un 1% por operación, podría darse el caso de que si tu distancia stop loss es de 10 pips, estés entrando con apalancamientos igual hasta de un 70 a 1. Lo cual, pues es un suicidio. Por dos cosas. Primero, porque si pierdes vas a perder ese 10%. Y lo segundo, porque estás mucho más expuesto en ese nivel de apalancamiento ya de un 70 a 1 a cualquier imprevisto que haya en el mercado. No es lo mismo tener un imprevisto cuando vas 1 a 1 que cuando vas 70 a 1. Cuando vas 1 a 1 no te va a dañar. Incluso aunque haya un gap de 150 pips. Vas a perder. Si vas 1 a 1 y hay un gap de 150 pips, vas a perder un 1,5% de tu cuenta. O sea, nada. En relación a lo que es un trading especulativo. Sin embargo, si vas 70 a 1 y hay 150 pips de gap, estás out. Del mercado. Directamente tienes un margin call. ¿Vale? Por lo tanto, cuidado con todas estas cosas. ¿Vale? Sergio dice, el secreto de los traders es dejar pelados los nuevos que entran. Sergio dice, cada vez que entiendo 2 a 1, 1 a 1 me quedo rayado y no sé por qué no cojo ese tema. Bueno, pues mírate de nuevo el webinar este. Sergio, yo creo que eso te va a ayudar. ¿Vale? Yo creo que lo explico muchas veces. Los conceptos se entienden después de verlos por segunda vez o tercera vez. ¿Vale? Yo creo que en ese webinar, más que en este, se explica mejor lo del apalancamiento. De hecho, aquí el apalancamiento solo es uno de los temas. Hay más. Y ese webinar, pues se habla mucho de eso. ¿Vale? Bien. Bueno, como hemos comentado, no limitaciones a la hora de ponernos cortos comparado con las acciones. ¿Vale? Los rumores no van a mover el mercado, como sabemos. Un día de liquidez, ¿vale? Equivale un mes en Wall Street. Estamos comparando Forex con acciones. Que siempre tengamos contrapartida, como hemos comentado. ¿Vale? Con que sigamos 4 o 6 pares principales, pues es suficiente en el mercado de divisas. Sin embargo, con acciones, ¿vale? Pues tenemos igual que seguir más para tener más oportunidades. ¿Vale? Bueno, el mercado de spot Forex nace más o menos en 1998. Es cuando empiezan a salir las primeras plataformas de intermediación web. ¿Vale? Hasta entonces, el mercado de divisas Forex estaba solo reservado al canal institucional. Es decir, banca de inversión, bancos, fondos, etcétera, etcétera. O, por otro lado, también en banca privada y banca de retail. Pero enfocada solo a network clients. Es decir, clientes con mucha pasta. ¿Vale? El mínimo de entrada en una transacción eran lo que ahora son 10 lotes estándar. ¿Vale? Que es un millón. Una posición nominativa de un millón de dólares. ¿Vale? Es el límite. Menos de eso no puedes entrar en el mercado. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que en un momento dado nacen los market makers en divisas Forex. Que lo que te permiten es agregar esas posiciones con las cuales solo pueden entrar al mercado interbancario. A través de posiciones más pequeñitas. Las cogen ellos mismos. ¿Vale? Y, por un lado, pues van creando ahí su mercado. Siempre con la cotización de mercado que tenemos en el interbancario. Para posibilitarte a ti entrar con 100 cash. A los pocos años se baja incluso más ese nivel. Y te permiten entrar con 10 cash. 10 cash ha sido el mínimo 10 cash. Que es 0,1 MetaTrader. Pues la medida más popular cuando nació el mercado de Spot Forex. ¿Vale? Pero al principio, principio, principio solo se podía entrar con 100 cash. ¿Vale? Pero, bueno, la mayoría de vosotros que llevéis bastantes años recordaréis los 10 cash. A los pocos años, más o menos 2006, 2007, ya muchos bloques empezaban a dar las micro cuentas. ¿Vale? El 1K. 0,01 MetaTrader. ¿Vale? Y eso, pues cada vez ha ido popularizando más el mercado Forex. ¿Por qué? Pues porque las barreras de entrada de capital son cada vez menores. Al principio, un millón. ¡Guau! Luego 100 cash, 100.000. 10.000. 1.000. ¿Vale? Por lo tanto, ahora la unidad mínima de entrada es con 1K, que son 1.000 dólares. Pero podemos entrar aunque tengamos solo una cuenta de 100 dólares. Porque, aunque vayamos, podemos apalancarnos hasta 10 veces a una para poder entrar. ¿Vale? Bien. Bueno. El mercado de Forex también es el mercado con mayor crecimiento interanual. Es el mercado en el que se añaden más traders a cabo del año. El 80% del volumen diario es especulativo. ¿Vale? Cada vez mayor número de brokers, perdón, cada vez mayor número de traders que venían de futuros o de acciones se pasan a las divisas. ¿Vale? Recordad que el volumen de transacciones supera los 3 trillones de dólares diarios. ¿Vale? Trillones americanos. Este es un gráfico que muestra, no está actualizado, ¿vale? Con los últimos años. El crecimiento. Sí que es cierto que ahora no está creciendo tanto. O sea, no es tan exponencial como en sus primeros desarrollos, ¿vale? De estas aperturas de los canales de retail. El retail ha dado mucha liquidez también al sistema. ¿Vale? O sea, por supuesto que la mayor parte del volumen es institucional. Pero cada vez más estas pequeñitas cuentas que tenéis vosotros agregan más a el canal retail. Y cada vez los bloques de retail tienen, digamos, cada vez más peso a la hora de porcentaje de alocación en el volumen total del sistema. ¿Vale? Muy bien, chicos. Bueno, pues con eso vamos a finalizar el webinar. Recordar, tenemos un mercado que es una gozada, súper líquido, ¿vale? Con Marques.com no podemos hacer más cosas. No solamente divisas, Forex, sino que podemos estar con CFDs, ¿vale? Sobre acciones o índices. Pero en concreto el mercado de divisas, Forex, es el más líquido y nos da esas ventajas. Tanto por poder de apalancamiento, como por poder hacer trading las 24 horas. Como por tener siempre ejecución instantánea, no tener gaps. No tener, siempre tener contrapartida. Que lo hacen el mercado ideal para especular, ¿vale? Muy bien, bueno, recordad que mañana nos vemos de nuevo a las 10 de la mañana en otro webinar de seguimiento de mercado. Y eso va a ser a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde, nos vemos con un webinar de la serie de Mi Plataforma. Así que, un abrazo a todos y nos vemos. Hasta ahora. ¡Viva el Forex! Está diciendo Sebastián. ¡Viva! O como en las camisetas que poníamos de nuestro evento, del evento de Forex Day. I love Forex, que llevaban las azafatas. Así cualquiera. Pones azafatas tan guapas y encima con la camiseta poniendo I love Forex. Muy bien. ¡Viva! Está diciendo otro por ahí. Venga, un abrazo. Nos vemos. Hasta ahora. Adiós. Adiós.